Este es el G305 de la marca Logitech, un mouse perfecto para destacarte en todos los juegos, pero sobre todo en los shooters competitivos. Es inalámbrico y cuenta con la tecnología Lightspeed. Esta tecnología permite que no haya latencia entre el movimiento del mouse y lo que se reproduce en la pantalla. Es perfecto para los juegos donde se necesita más velocidad, y te aseguro que no vas a extrañar el cable. Viene con el sensor Hero, uno de los mejores de Logitech. Con este vas a poder ir desde los 200 dpi hasta los 12.000, y te va a dar una precisión increíble y mucha velocidad de respuesta. Funciona por medio de una pila AA, y con una de estas el mouse puede funcionar hasta casi 9 meses en modo desempeño sin que tengas que cambiarle la batería. Su peso es de 99 gramos, un peso ideal para realizar movimientos rápidos. Además, viene con 6 botones programables donde vas a poder configurarlo como más te guste. Sus botones tienen una durabilidad de hasta 10 millones de clics, lo que es un montón. Y para su conectividad lo vas a poder hacer mediante un dongle en tu PC, o extenderlo con un cable que viene para que quede más cerca de tu mouse y funcione mucho mejor. Si querés adquirir el G305 o algún producto de la marca Logitech, date una vuelta por la página de MyCam que tiene de todo y un precio buenísimo. Si te gustó esta review déjame un like y suscribite, y si querés ver una review de algún producto en particular déjamelo en los comentarios y lo hacemos. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.